hoy leemos primera de juan capítulos del 1 al 5 toda la epístola y esta epístola nos va a enseñar que jesús es amor todos tenemos el entendimiento de que dios es amor y si así es pero hoy vamos a verlo de una manera muy clara muy explícita muy sencilla al explicarnos simple y sencillamente que jesús es amor él es el amor materializado si quisiéramos una prueba del amor de dios es jesús porque jesús lo hizo todo jesús pagó el precio jesús entregó su vida jesús renunció a sus derechos divinos jesús renunció a su trono en el cielo jesús renunció a su comodidad de estar en el cielo y se hizo pobre por amor a ti por amor a mí por eso con toda la certeza podemos decir jesús es amor si tú has llegado a sentir que nadie te ama recuerda que jesús es amor dios te bendiga no 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 no